¡Vámonos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vámonos! 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 Gracias. 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 a mí este tipo no me parecía ya me han matado, ya te han matado camine ya, no podes estirar mi pelo es como un cansado vamos ya, un cansado que te cogen la mami, ven para que te peguen o que? el mataron no se va a dejar pegar como nosotros nos hemos dejado pegar hay que ponerse he quitado lo más rolo hay que trabajar, ahí es trabajando vamos ya, vamos ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Aafirmación! ¡Aafirmación yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!